El ejército de los 10 anillos estaba en un campo, frente a su enemigo. El ejército sostenía la bandera de los 10 anillos. Los rostros de Tony y Rodei se tensaron cuando vieron la bandera de los 10 anillos, el color desapareció del rostro de Shang-Ki y el resto de los vengadores se tensaron. ¿Los 10 anillos? Tony dijo con voz estrangulada. El rostro de Rodei se agarrió. ¿Qué tienes que ver exactamente con los 10 anillos? Le preguntó a Shang-Ki, quien de repente se sintió enfermo. Por supuesto, los 10 anillos entrarían en esto. Su suerte nunca ha sido tan grande. Uh, bueno, Shang-Ki se movió incómodo. No quería decirles la verdad, pero no creía que mentir fuera una buena idea, especialmente en las caras de Iron Man y War Machine. Mi padre fundó los 10 anillos, murmuró. Silencio. ¿Tu papá hizo qué? Bruce dijo, horrorizado. Tony y Rodei miraron a Shang-Ki en estado de shock. Hemos tratado de localizar a tu padre durante años. Tony y yo hemos pasado una gran parte de nuestro tiempo tratando de encontrarlo y desmantelar toda la organización, dijo Rodei. Shang-Ki hizo una mueca. No pensó que serían capaces de vencer a su padre. ¿Cuál es el nombre de tu papá? Preguntó Natasha. Su padre era la última persona en la que quería pensar. Estaba feliz con su vida en San Francisco ya que tenía grandes amigos y la familia de Katy era como una segunda familia. Tony y Rodei se quedaron helados al escuchar el verdadero nombre del líder de los 10 anillos. Ambos sabían que el alcance de los 10 anillos era mucho mayor de lo que habían visto y habían buscado al líder durante años sin resultado. Tony había derribado la célula de Afganistán, pero todavía había muchas más células activas. ¿Sabes exactamente cómo me convertí en Iron Man, Sean? Tony preguntó en un tono frío. El estómago de Shang-Ki cayó. Todos conocían la historia de cómo Tony Stark se convirtió en Iron Man. Los 10 anillos te secuestraron y escapaste creando el traje de Iron Man, respondió en un tono tenso. Pero mi papá no estuvo involucrado en eso. Rodei y Tony miraron a Shang-Ki, confundidos. Acabas de decir que tu papá es el líder de los 10 anillos, dijo Tony. Las células funcionan independientemente unas de otras, explicó Shang-Ki. Mi papá dejó de ser un señor de la guerra criminal desde mediados de los 90 hasta mediados de los 2000, cuando se casó y nos tuvo a mi hermana y a mí. Para cuando te secuestraron, había muchas células extendidas de los 10 anillos que no tenían líderes y abandonados a sus propios dispositivos. En 2008, mi padre tenía el control total de la organización nuevamente, pero no estuvo involucrado en su secuestro. Su secuestro lo enfureció porque se supone que los 10 anillos operan desde las sombras y su secuestro colocó el organización en todas las noticias. No digo que sea una buena persona, porque no lo es y dirige una organización terrorista, pero no estuvo involucrado en eso. La célula de Afganistán estaba operando bajo el radar, se dio cuenta Steve. Había un montón de células fragmentadas de Hydra, así que tal vez también haya células fragmentadas de los 10 anillos. La habitación roja todavía sobrevivió cuando Natasha y Clint también intentaron derribarla por primera vez. Esa es una posibilidad, todo lo relacionado con mi secuestro estaba bajo el radar, dijo Tony, apretando la mandíbula. Tu papá te entrenó, se dio cuenta Clint, al escuchar hablar a Shang-Ki. Natasha y Bucky estudiaron a Shang-Ki con ojos entusiastas. La sangre de Shang-Ki se heló. C. ¿Cómo hiciste U? ¿Qué? Dijo débilmente. ¿Cómo Aukye se dio cuenta de eso tan rápido? Puedo decir cuando alguien ha sido entrenado. Los hombros de Shang-Ki se hundieron. Debería haberlo sabido antes de tratar de engañar a los Vengadores. Sí, lo estaba. Tony y Rodei se tensaron. ¿Eras un operativo de los 10 anillos? Preguntó Rodei. Sí, pero me fui cuando tenía 14 años y he vivido en los Estados Unidos desde entonces. Ya tuve suficiente y no he visto a mi papá desde entonces. Los ojos de Natasha se suavizaron. Eras un niño cuando tu papá comenzó a entrenarte. Shang-Ki asintió. Tenía 7 años, dijo en voz baja. Los Vengadores se tragaron su frustración. Siete mierda, amigo. Siete. Kate dijo en estado de shock. Natasha dejó escapar una sonrisa triste. Mi hermana tenía 6 años cuando comenzó a entrenar y yo era incluso más joven que eso, dijo. Lo que hizo que los ojos de Shang-Ki se abrieran de par en par. Los labios de Tony se afinaron. El padre de Shang-Ki era el líder de la organización que tanto dolor le causaba. Sin embargo, pudo reconocer que Shang-Ki era joven y se había escapado de su propio padre y de los 10 anillos a los 14 años, y había estado solo desde entonces. No estaba dispuesto a descargar su ira resurgente hacia los 10 anillos en él. Estaba guardando eso para cuando conociera al padre de Shang-Ki. Además, sabía algo sobre relaciones complicadas con los padres. La leyenda de los 10 anillos se ha contado durante miles de años. Cada generación, la historia crece. Pero en el centro, siempre hay un hombre, dijo Ying Li en mandarín, hablando de Shu Wenwu, quien estaba al frente de su ejército. A la batalla llevaba los 10 anillos. Tony y Roday apretaron los puños al ver a Wenwu, el verdadero líder de los 10 anillos y el hombre que ni siquiera sabían que habían estado cazando durante años. Shang-Ki se quedó sin aliento al escuchar la voz de su madre. La extrañaba todos los días, y nunca jamás admitiría que él mató al asesino de su madre. Se podría decir que estaba huyendo de su pasado, y si lo estaba, no quería vivir la vida para la que había sido entrenado, pero lo único que lamentaba era no haberse llevado a Shialing con él. Esperaba que ella estuviera a salvo y que estuviera viviendo una buena vida. Espera, ¿miles de años? ¿Cuántos años tiene tu padre? Preguntó Wenwu. Uh, no sé el número exacto, pero alrededor de mil años, respondió Shang-Ki. ¿Y es humano? ¿No es asgardiano, creo algo más? ¿Tal vez de la dimensión oscura? Preguntó Esteban. Shang-Ki parpadeó. ¿Qué clase de pregunta era esa? Por supuesto, es humano. Solo ha vivido durante siglos porque los 10 anillos otorgan a su usuario mayor fuerza y longevidad. ¿10 anillos? Tony dijo, tristemente. Sus ojos parpadearon hacia los anillos en los antebrazos de Wenwu. Así que de ahí viene el nombre. Un arma. Algunos dicen que encontró los anillos en un cráter o los robó de una tumba. Le dieron la fuerza de un dios y el don de la vida eterna. ¿Fuerza de un dios? Loki dijo, con curiosidad. Chaya se preguntó si sería similar a como un meteorito de vibranio se estrelló contra Wakanda si Wenwu encontró los anillos en un cráter. Podría haberlos usado para el bien, pero todo lo que quería, era poder. Las caras de Tony y Rodei se amargaron. Por supuesto, Wenwu quería poder. El enemigo estaba asustado cuando Wenwu se acercó solo a caballo. Cuando le dispararon un mar de flechas, desató el poder de sus 10 anillos, bloqueando las flechas mientras cargaba hacia adelante. Los vengadores contuvieron el aliento al ver cuán motales eran los anillos. Los rostros de Tony y Rodei se endurecieron cuando la ira se extendió por ellos. Nunca había visto algo así, dijo Bruce asombrado. No hay nada como eso en la galaxia. No es tecnología creo Chitauri, dijo Karol. Tampoco es Asgardiano, dijo Thor. Eso no es Vibranium. Vibranium puede hacer muchas cosas, pero no se ve así, dijo Chaya. Tampoco es un elemento místico, agregó Wen. Yo tampoco he visto algo así en ninguna otra dimensión, dijo Clea. Shanky se preguntó de dónde venían los anillos si nadie en los vengadores los reconocía. Wenwu se lanzó al aire con los anillos y aterrizó en medio del ejército defensor. Rápidamente usó el poder de sus anillos para destruir a sus enemigos y la organización Ten Rings conquistó fácilmente el castillo. Los ojos de Tony y Rodei parpadearon. Iban a perseguir a Wenwu ahora que sabían que era el líder de los 10 anillos. Tony sabía que le había prometido a Pepper que se retiraría pronto y dejaría que el resto de los vengadores se encargara de todo, pero ella lo entendería ya que todo había comenzado con los 10 anillos. Es posible que Wenwu no haya estado detrás de su secuestro, pero su organización sí. Esto fue personal demonios, Pepper probablemente querría ir tras Wenwu ella misma. Desafortunadamente, ella no pudo venir en persona porque estaba embarazada, pero tal vez él podría darle un traje de rescate con control remoto para que pudiera unirse a la diversión de todos modos. Estaba seguro de que su traje de nanotecnología aguantaría contra los anillos ya que lo había visto resistir una explosión de la Power Stone, pero mentalmente estaba haciendo nuevas modificaciones a su traje después de ver de lo que eran capaces los anillos. Shanky apartó la mirada. Ver a su padre así le recordó como lo hizo verlo matar sin piedad a Iron Gunn cuando solo tenía 7 años en ese momento. ¿Por qué su padre no podía ser como todos los demás padres asiáticos y empujarlo a convertirse en ingeniero o médico? En cambio, su padre lo entrenó para convertirse en un asesino. No es de extrañar que Wenwu haya conquistado la mayor parte de Asia si es capaz de hacer esto, dijo Karol. Kate podía adivinar cómo se sentía Shanky. Obviamente, su madre no había tratado de conquistar un continente, pero lo que hizo fue horrible. Llamó a su ejército los 10 anillos. A lo largo de los siglos, se extendieron por todos los rincones del mundo. Como Afganistán, escupió Tony. Los 10 anillos tenían presencia en todo el mundo, pero principalmente en Asia. Como dijiste, estaban en Afganistán, y sé que había un templo de los 10 anillos en India y en un par de otros lugares en el continente, dijo Shanky. Korte a Wenwu observando a su ejército de soldados entrenando en el cuartel general de Ten Rings. El temor se retorció en el estómago de Shanky al ver la sete de los 10 anillos. Tenía muchos buenos recuerdos con su familia allí, pero también tenía la misma cantidad de recuerdos horribles sobre su entrenamiento. También fue donde murió su madre. Tony sonrió amargamente. Eran los 10 anillos, el cliente más leal de Industrias Stark. Él y Rodenotaron mentalmente cómo se veía el cuartel general, ya que pronto irrumpirían allí. Se movieron en las sombras, derrocaron gobiernos y cambiaron el curso de la historia. Entonces, Hydra, los 10 anillos y la sala roja han estado operando desde las sombras. No es de extrañar que el mundo sea una mierda, dijo Sam. Hydra y los 10 anillos trabajaron juntos para obtener el traje Yeyo Hackett, señaló Scott. No me lo recuerdes, dijo Tony con el ceño fruncido permanentemente. Pensar en las dos organizaciones que más odiaba trabajando juntas lo estaba poniendo de mal humor. Espera, ¿qué? ¿Los 10 anillos trabajaron con Hydra? Dijo Shanky, confundido. Sí, en 2015, respondió Scott. Oh, ya me fui para entonces. Persiguió el dinero y el poder durante mil años, pero aún quería más. Tony y Rodenotaron. Típico. En 1996, Wenwu estaba en un helicóptero llegando a la sede de Ten Rings. Estaba estudiando un libro que tenía un dibujo del Gran Protector y otras criaturas mitológicas, incluido un Dijian. El estómago de Shanky se revolvió. Sus padres se conocieron en 1996. ¿Eso es un perro sin cabeza? Preguntó Peter, mirando al Dijian. Wenwu estaba en su oficina con su subordinado, Wee. ¿Has escuchado la leyenda de Taló? Un pueblo escondido con criaturas míticas y magia antigua, dijo Wenwu en mandarín. Steppen, Clea y Wen compartieron una mirada. América juró que había leído el nombre de Taló en un libro cuando estudiaba las artes místicas. He oído hablar de Taló, pero pensé que era un mito, dijo Wen. Eso es lo que yo también pensé, dijo Steppen. Resulta que los mitos son reales y no es la primera vez que sucede. Mira el libro de Bizanti y la bruja escarlata. ¿Qué es Taló? Preguntó Chaya. Taló es solo una de las muchas dimensiones del multiverso, explicó Clea. Ya conoces mi hogar, la dimensión oscura, así como la dimensión espejo y la dimensión astral, pero también hay lugares como la dimensión Noor y Taló. Además de esas dimensiones, hay lugares como mi hogar, el paralelo utópico, que existen fuera del multiverso. Fuera del tiempo y el espacio, agregó América. ¿Entonces, la gente de Taló es como tú y América? ¿De otra dimensión? Scott le preguntó a Clea, quien asintió. Shanky estaba muy perdido. Su mamá solía contarle historias sobre Taló, pero él siempre pensó que era un cuento de hadas, pero si los vengadores también pensaban que era cierto, entonces tal vez las historias que le contaba su mamá eran ciertas, y decían que Taló era solo uno. De muchas más dimensiones. Donde la gente practica un estilo de artes marciales de los dioses. Quiero encontrarlo. El estómago de Shanky se contrajo. Su madre había comenzado a enseñarle ese estilo de artes marciales antes de morir y deseó haber podido terminar de enseñarle para poder tener algo de ella. Agarró su colgante de jade. Era lo único que le quedaba de ella. Wenwu y un equipo estaban en un automóvil que se dirigía a Taló cuando se dieron cuenta de que el bosque se estaba cerrando a su alrededor. Una pausa. ¿Se están moviendo los árboles? Preguntó Clint. Bueno, están tratando de conducir a otra dimensión, señaló Wanda. No tenía idea de que China tiene bosques que permiten a las personas ir a otras dimensiones, dijo Peter. Wenwu tiene una reliquia poderosa como los anillos, pero no tiene un cuchillo para cortar dimensiones, dijo Clea. ¿Cuchillo para cortar dimensiones? Shanky preguntó, completamente confundido. Sí, para hacer un agujero en el aire para ir a otra dimensión. Así es como viajó entre dimensiones. Shanky la miró con incredulidad. Estados Unidos podría haber creado fácilmente un portal a donde quisieran ir los 10 anillos, pero nunca los ayudaría. El coche cayó por un precipicio. Wenwu apenas se salvó usando sus anillos para lanzarse fuera del auto y agarrarse justo a tiempo, mientras que Wii y el resto del equipo murieron. Tony y Roday desearon que Wenwu también se hubiera caído por el precipicio. No tenía nada que conquistar en la tierra. Fue entonces cuando vino a buscar mi hogar, dijo Iying Li. Wenwu caminó por el bosque y llegó a la entrada de la aldea, donde se encontró con Iying Li, que custodiaba la entrada a Taló. La garganta de Shanky se contrajo y las lágrimas contenidas picaron en sus ojos. Se veía hermosa. Wenwu preguntó cómo ingresar a Taló. Iying Li dijo que no era bienvenido en el pueblo y le dijo que se fuera. Los ojos de Shanky parpadearon entre sus padres con confusión. Esto es lo primero que pasó cuando se conocieron. Wenwu ignoró las advertencias de Iying Li y lanzó los anillos para golpearla, pero ella se movió inhumanamente rápido para evadir o desviar cualquiera de sus ataques. Los ojos de Shanky se salieron de sus órbitas. Nunca había visto a su madre así. Ella le dijo que ya no podía usar sus poderes después de dejar a Taló y que ella era la única persona que había golpeado a su padre, pero él no esperaba esto. Tiene sentido, ella es de otra dimensión. Clea es de la dimensión oscura y está hecha de pura magia, y América es del paralelo utópico y puede viajar por el multiverso, dijo Tony. No todos los del paralelo utópico pueden viajar por el multiverso, solo soy yo, dijo América. Iying Li dibujó su pierna en un círculo y dobló el aire a su alrededor. Iying Li y Wenwu se enfrentaron en una pelea, mostrando notables habilidades de combate mientras manipulaba el aire. Todos se quedaron boquiabiertos y Tony y Rodei encontraron increíblemente impresionante que Iying Li se defendiera contra Wenwu después de haber visto exactamente de lo que eran capaces los anillos. Shanky no apartó los ojos de sus padres, arraigando todo lo que estaba viendo en su mente. Eran recuerdos de una época más feliz antes de que todo saliera mal. Oh, wow, ¿la gente de Taló puede hacer eso? Es increíble. Scott dijo con asombro. América frunció el ceño. Soy de otra dimensión y no puedo doblar el aire así. Steppen la miró con incredulidad. Puedes viajar literalmente por el multiverso. Wenwu arrojó sus anillos a Iying Li y la atrajo hacia sí. Ambos estaban visiblemente intribados el uno por el otro. Los Vengadores parpadearon sorprendidos. Esta es tu madre, dijo Vision. Shanky asintió mientras miraba a su madre con nostalgia. Tony y Rodei no tenían idea de lo que alguien podría ver en Wenwu. ¿Cómo se llama? Preguntó Thor. Iying Li. Pensé que dijiste que no tienes ningún poder, dijo Karol. Yo no, dijo Shanky. América y Clea son de otras dimensiones y tienen poderes. Tu madre tiene poderes, así que tú también deberías, dijo Wen. Tal vez no sabes que tienes poderes. Sugirió Esteban. No tengo ningún poder. Creo que lo sabría si lo tuviera, dijo Shanky. Te sorprendería cuanto es posible que no sepas sobre ti mismo. Nací con magia y no lo supe hasta hace poco, dijo Wanda. Shanky hizo una pausa mientras miraba sus manos. ¿Tenía poderes? Iying Li torció el brazo de Wenwu y él la miró con amor. Todos se rieron al ver a Wenwu enamorarse instantáneamente de alguien que lo estaba golpeando. Mientras tanto, Shanky estaba mortificado. Sabía que sus padres habían estado profundamente enamorados, pero ¿quién querría ver a sus padres mirándose con ojos saltones? Esto es romántico, dijo Wanda. Ella le está pateando el trasero. Es bastante atractivo, dijo Buki. Tú eres quien me ganó en una pelea, dijo Natasha. Me estrangulaste, replicó. Claro, podría ser mortal, pero la gente ha visto a Natasha. Podía infundir miedo en alguien sin hacer nada y él apreciaba eso de ella. ¿Y qué? ¿Eso te excita? Y no finjas que no me has estrangulado también. Steve se pasó una mano por la cara. No tenía idea de lo que estaba pasando con esos dos, pero no le importaba mientras ambos fueran felices. Sam ni siquiera quería saber. La esperanza me dio un puñetazo en la cara y creo que me enamoré allí mismo, admitió Scott. Las mejillas de Kate se calentaron cuando echó un vistazo a América, que miraba a Wenwu y Yingli con interés. Estados Unidos también era bastante fuerte. Ella golpeó a la bruja escarlata en otro universo. Wenwu lanzó sus anillos a Yingli, quien usó sus poderes para manipular los anillos y convertirlos en una poderosa bola de energía. El color de los anillos cambió de azul a dorado, lo que provocó que Wenwu quedara atónito. Shanky se quedó boquiabierto mientras el resto de los vengadores estudiaban los anillos con interés. Ninguno de ellos había tenido algo así desde entonces, y entre todas sus áreas de especialización, al menos uno de ellos debería haber reconocido lo que era. Supongo que eso no es normal, dijo Clint, al ver las caras de sorpresa de Wenwu y Shanky. Shanky negó con la cabeza. En todo el tiempo que he visto los anillos, siempre han sido azules. Esta es la primera vez que veo que se vuelven dorados. ¿Tal vez la naturaleza mística de tu madre de Ta lo la convirtió en oro? Sugirió Wong. Shanky tenía una expresión desconcertada. Su madre había dicho que ella y la gente de Ta lo habían obtenido sus poderes del gran protector, así que tal vez Wong estaba en lo cierto. Yingli lanzó los anillos hacia Wenwu y la onda expansiva lo arrojó contra un árbol. Ella manipuló el aire a su alrededor para arrojarlo al estanque y desapareció mientras él miraba a su alrededor. Wenwu sonrió. Shanky sonrió con tristeza. A pesar de sus sentimientos extremadamente complicados hacia su padre, fue agradable verlo sonreír. No lo había visto sonreír desde que murió su madre. Tony no sentía ningún amor por Wenwu, pero podía entender enamorarse de alguien que podía defenderse de él. Peter se veía hermosa con el traje de rescate luchando contra el ejército de Thanos y no aceptaría nada de su mierda durante años antes de eso. Esa fue la primera vez que conocí a tu padre. Fue la última persona de la que pensé que me enamoraría, pero el amor tenía otros planes, dijo Yingli en mandarín. Wanda sabía lo que quería decir Yingli. Nunca había esperado enamorarse de Vision, pero ahora no podía imaginar su vida sin él. Steppen era lo suficientemente consciente de sus sentimientos como para saber que se estaba enamorando de Clea, así que sabía algo acerca de que el amor tenía otros planes, pero no era tan sorprendente. Era Clea. Eso es tan dulce. America sonrió, causando que Kate tosiera violentamente. Ella la miró con ojos grandes y preocupados. ¿Estás bien? Preguntó, causando que Kate asintiera rápidamente con la cabeza. Clint y Steppen intercambiaron una mirada divertida mientras Peter dejaba escapar un suspiro de sufrimiento por ser la tercera rueda. Al menos ahora había conocido a Sean, quien parecía bastante genial. Wenwu sostenía a un bebé Shanki en sus brazos y lo miraba con amor. La garganta de Shanki se espesó. Había pasado mucho tiempo desde que había visto a su padre mirarlo de esa manera. Él te amaba, dijo Steve. ¿Entonces por qué te entrenó para ser un operativo de los 10 anillos? A veces se equivocan mucho, a pesar de que se preocupan por ti, dijo Natasha, pensando en Alexei y Melina. Las familias son complicadas. Eso es cierto. Mi padre nos guardó muchos secretos a mi hermano y a mí, mi hermano trató de matarme, pero ahora estamos bien, y mi hermana también trató de matarme para apoderarse del trono y tuvimos que destruir a Asgard para detenerla. Dijo Thor. Al igual que Thor, mi primo también trató de matarme para tomar el trono y casi desestabilizó a Wakanda, agregó Tchaya. Mi tío trató de conquistar la Tierra, dijo Clea. Stephen hizo una mueca ante el recordatorio. Mi mamá está trabajando para un jefe de la mafia, dijo Kate rotundamente. Mi papá era un imbécil en general, dijo Tony. Y nuestros amigos del espacio, Peter, Kill, Gamora y Nebula también tienen padres terribles. El padre de Gamora y Nebula es Thanos, el tipo que quiere matar a la mitad del universo, pero lo odian y quieren matarlo también, explicó Thor. Y el padre de Kill es un planeta que le dio cáncer cerebral a la madre de Kill. Entonces, no eres el único que tiene parientes terribles. Shanky miró a los Vengadores con completo asombro. Oh. Yin Li y un joven Shanky estaban haciendo dragones de papel. Shanky tenía un corte de pelo tipo cuenco. Shanky se encogió al ver el corte de pelo de cuenco de su yo más joven. Shanky, hay mucho más que saber sobre la leyenda de los anillos, pero aprenderás sobre eso cuando seas mayor, dijo Yin Li. Había una mirada desolada en los ojos de Shanky. Su madre nunca tendría la oportunidad de contarle sobre los anillos porque había sido asesinada. No le importaba la leyenda de los anillos. Solo deseaba poder tenerla de vuelta en su lugar. Si los anillos de papá eran tan poderosos, ¿cómo lo venciste? ¿De dónde soy? Estamos empoderados por la magia del Gran Protector. ¿Magia del Gran Protector? ¿Qué tipo de magia? Preguntó Wanda. ¿Hay diferentes tipos de magia? Shanky dijo, un poco perdido. No lo sé. Todo lo que sé es que mi mamá me dijo que el Gran Protector es el dragón de Taló. La magia del Gran Protector es probablemente la razón por la que los anillos cambiaron de azul a dorado, confirmó Steppen. Probablemente activó algo. Lo que significa que lo más probable es que los anillos sean de naturaleza mística, dijo Wong. No sé qué es, pero sé que no está en nuestro códice ya que sé todo lo que contiene. Memoria fotográfica, ¿recuerdas? I Ching Lee dijo que podían hacer cosas asombrosas cuando tenían el corazón de su dragón. Obviamente, es un dragón, subrayó Peter. Shanky preguntó si aún podía hacer cosas asombrosas, pero I Ching Lee negó con la cabeza. Dejé esos poderes en Taló con nuestro dragón, pero lo que obtuve a cambio es mucho mejor. Pellizcó la mejilla de su hijo, haciéndolo reír. Sonrieron con cariño mientras Shanky cerraba los ojos dolorosamente. I Ching Lee le dio a Shanky un collar de jade. Quiero que tengas esto. Siempre que te sientas perdido, esto te ayudará a encontrar el camino a casa. Shanky agarró su colgante de jade mientras los ojos de todos se posaban en él. En 2024, una alarma despertó a Shanky, de 25 años, en su apartamento en el garaje de San Francisco. Shanky se sorprendió al verse a sí mismo a los 25 años. Sin embargo, todavía tenía el mismo apartamento. Sean sobrevivió al grip, se dio cuenta Bruce. ¿Dónde vive? Vision le preguntó a Shanky, quien respondió. San Francisco. Los ojos de Scott se iluminaron. Yo también. Lo sé. Soy un fan, dijo Shanky tímidamente. Todos te vieron volverte gigante en la bahía hace un par de semanas. Es un poco difícil no notar que un hombre de 20 metros y un laboratorio gigante de repente crecieron de la nada y luego se encogieron. Legalmente hablando, ese no era yo porque estaba bajo arresto domiciliario, pero sí, ese era yo, admitió Scott. Sonrió ampliamente. Tenía un admirador. Shanky se levantó de la cama y examinó una postal de Macao. Tenía el gran protector en él. Las cejas de Shanky se fruncieron. No conocía a nadie de Macao, pero su padre o su hermana enviaron la postal si tenía al gran protector. Su cuerpo se quedó helado ante la idea de que su padre descubriera dónde estaba. De repente se sintió avergonzado al pensar en su hermana. Debería haberla llevado con él. Shanky hizo ejercicio y se vistió para el trabajo. Un BMW rodó frente a un hotel y un hombre bien vestido salió y le arrojó las llaves a Shanky. Scott pensó que era un milagro que Shanky pudiera pagar el alquiler en San Francisco como conductor del servicio de apaca coches, incluso se vivía en un apartamento en un garaje. Kathy chenjadeó de alegría. Estoy conduciendo. Shanky gimió. Kathy iba a hacerles perder sus trabajos. Notó que Kathy también parecía mayor. ¿Quién es ese? Preguntó Pedro. Esa es Kathy. Fue la primera amiga que hice cuando me mudé a Estados Unidos. Kathy corrió hacia el auto, entró y lo cerró con llave. Shanky le dijo que saliera y Kathy le dijo que entrara. Shanky expresó su preocupación de que se quedarían sin trabajo y endeudados por el resto de sus vidas si algo le sucedía al auto. Exactamente, y el costo de vida en San Francisco ya es inhumanamente alto, dijo Shanky. Scott asintió con la cabeza. Fue difícil, especialmente para los ex convictos que vivían en San Francisco. La única razón por la que tenía una casa bonita y un ingreso estable era por Hank y los consultores de seguridad de X-Con, de lo contrario, todavía estaría desempleado ya que lo habían despedido de Baskin Robbins. Baskin Robbins siempre se entera. Kathy dijo que no pasaría nada. Sean, hemos sido amigos durante 10 años, ¿de acuerdo? Sabes que no soy idiota, dijo. Eh, eso es discutible, dijo Shanky. Mis amigos, uh, mi amigo también es un idiota, corrigió Peter. Él es mi tipo en la silla. Ya no planeaba mantenerse alejado de Ned ya que este Penny Wong iban a entrenarlo, y ser hechicero era infinitamente más peligroso que cualquier cosa a la que pudiera arrastrarlo, pero tenía que mantenerse alejado de MJ para protegerla. ¿Tienes un tipo en la silla? Genial, dijo Shanky, muy impresionado. Los hombros de América se hundieron. No tenía amigos de su edad, pero Peter, Kathy y Shanky parecían geniales. Por favor, suba. Iré despacio, dijo Kathy. Corte a Kathy que no conduce despacio. Todos se rieron y Shanky enteró su rostro entre sus manos. El ojo de Stephen se contrajo. Ella necesita conducir más despacio, dijo en un tono tenso. Shanky y Kathy estaban cenando con sus amigos Soho y John. Shanky parpadeó sorprendido al ver a Soho mayor también. Miró a John y se resistió. ¿Ese era el marido de Soho? ¿Entonces estaba casado? Sus compañeros de clase se iban a casar. Shanky explicó cómo supo que Kathy era un problema el primer día que se conocieron en la escuela secundaria. Me estaban molestando mucho, por todas las razones por las que a todos nos molestan mucho, dijo. La cara de todos se agrió. La cara de todos se agrió. Shanky habló sobre cómo acababa de mudarse a los Estados Unidos y tenía dificultades con su inglés. El rostro de Wanda se suavizó. Yo también. Sabía inglés cuando me mudé, pero tenía que traducir mentalmente todo del sokoviano antes de hablar y, a veces, era tan agotador hablar en inglés todo el día. Sí, lo entiendo, dijo Shanky. ¿También lidiaste con la soledad? Todo el tiempo. Todo era tan desconocido, y aunque la diáspora está ahí, es una forma única de sentirse solo. Y estaba lidiando con la muerte de mi hermano en ese momento, así que no estaba en un muy buen lugar además, me mudé después de lo que pasó en Sokovia, así que estaba muy, nostálgico, terminó. Yo también lo estaba, y todavía siento nostalgia a veces, pero me acostumbré. Ella entendió lo que él quería decir. Vision hizo todo lo posible para que se sintiera como en casa cocinando platos sokovianos, pero no era lo mismo. Sin embargo, había sido un gesto muy dulce. Un ajuste muy molesto fue la fecha. Seguí escribiendo la fecha en el formato incorrecto y causó algunos problemas en los documentos oficiales al principio. Él asintió rápidamente. Entiendo. Me enfrenté a lo mismo, pero lo peor es como llaman al fútbol sokovcer. ¿Qué es el fútbol? Es fútbol. Exactamente. Ni siquiera usas los pies en el fútbol americano. ¿Sabes qué deporte realmente usa los pies? Fútbol real. Shanky explicó como un niño lo llamó Gangnam Style a pesar de que no era coreano. No todos los asiáticos son iguales, se quejó Shanky. Asia era el continente más grande y poblado del planeta, y era ridículamente diverso. El continente se extendía desde el Líbano hasta Japón, desde Rusia hasta Indonesia, y contribuían con la mitad de la población mundial. Kathy describió como irrumpió al azar en el Hotel California como una distracción mientras robaba las llaves del Ford Mustang del acosador justo antes de que Shanky. Estuviera a punto de dar el primer golpe. Eh, esa es una muy buena distracción, dijo Kate. Hotel California es una buena canción, dijo Wong. Pero no es nada comparado con cualquier canción de Beyoncé para ti, bromeó Steppen. Single Laddies es inigualable. No sé, estoy predispuesto por un breyaba y Rihanna, dijo Peter. Oh hombre, eso es bueno, dijo Shanky. Deberías haber golpeado al matón en su lugar, le dijo Steve a Shanky, quien lo miró en estado de shock. Lo siento, ¿qué? Dijo, desconcertado. El Capitán América le estaba diciendo que se metiera en peleas. ¿Estaba escuchando esto correctamente? Los Vengadores se echaron a reír mientras Steve parecía exasperado. No me equivoco, está bien. El matón se lo merecía. Y recibir un puñetazo construye el carácter, defendió. Bueno, Kathy robó las llaves del auto del matón, señaló Clint. Como debería, dijo Steve con firmeza. Kathy dijo que dieron un pequeño paseo alrededor de la cuadra y le dijeron a John que su esposa también estaba en el auto, quien no podía creerlo. Shanky todavía no podía creer que la gente que conocía se casara. So dijo que solo estaba en el asiento trasero, y tanto Shanky como Kathy dijeron que era parte del auto. Necesito aprender a conducir, dijo Kathy. Sí, lo haces, dijo Clint, teniendo recuerdos vívidos de la mafia del chándal, persiguiéndolos sin que él pudiera escuchar y Kathy disparando flechas con truco. Se estremeció ante el recordatorio. Te enseñaré. Sé conducir, dijo Peter. Tony resopló. No, no lo haces. Necesito recordarte que Mai, Api y yo nos negamos a subir a un auto contigo, ¿y qué pasó con el auto de Flash? Dijo, causando que la cara de Peter se pusiera roja. Te amo, chico, pero preferiría pelear contra Thanos que subirme a un auto cuando estás conduciendo. Estados Unidos se volvió hacia Steppen. Puede, no, respondió al instante. No vas a conducir. Ella frunció el ceño. ¿Por qué no? Literalmente puedes crear portales e ir a donde quieras en cualquier momento. Tanto portales multiverso como portales de artes místicas. ¿Por qué quieres aprender a conducir? Es divertido. No vas a conducir, dijo con firmeza, haciendo que su ceño fruncido se profundizarra. Shanky miró a Peter, Kate y América. Soy el único de los cuatro que puede conducir. Yo puedo manejar. Pedro protestó. ¿Quién realmente puede conducir? Corrigió Shanky, lo que provocó que Peter resoplara. Todos los demás sabían quién era el peor conductor de todos, pero nadie iba a decirlo en voz alta. Conducir fue traumático para Steppen. Kathy le dijo a John que Soho solía ser bastante salvaje antes de convertirse en abogada. ¿Qué pasó? Preguntó Juan. Crecí, dijo Soho. ¿Qué se supone que significa eso? Peter, Kate y América dijeron, ofendidos en nombre de Shanky. Shanky frunció el ceño. Soho solía ser divertido en la escuela. ¿Era así como iba a ser tener 20 años? Katie y Shanky se ofendieron un poco y preguntaron qué quería decir Soho. Soho explicó que podían dejar de hacer viajes de placer y comenzar a pensar en vivir a la altura de su potencial. Deberían estar pensando en su futuro, pero solo tienen 25 años, dijo Bruce. Ellos también deberían estar disfrutando de sus 20. Mira, ahora vivimos en un mundo donde en cualquier momento la mitad de la población puede desaparecer. La vida es demasiado corta y demasiado frágil, dijo Soho. Esa es exactamente la razón por la que deberías vivir tu vida como si cada día fuera tu último día, dijo Steve. Shanky todavía no podía pensar en la mitad de la población desapareciendo durante 5 años. Los Vengadores pensaron que podría ser un miembro potencial del equipo, lo cual no podía creer porque no era material de Vengador. Sin embargo, si existía la posibilidad de que la mitad de la población pudiera morir, quería ayudar a detenerlo. Katie, eres una valet conductora con un título de honor de Berkeley, y Sean puede hablar, como, 4 idiomas. Siempre has sido la persona más talentosa que conozco. Simplemente no entiendo por qué tienes miedo de úsalo para algo serio. Vengarse es serio, pensaron los Vengadores. Wattu decidió que Shanky podría ser un recluta potencial y querían saber por qué. Shanky frunció el ceño. Después del tipo de infancia que tuvo, tal vez no quería algo serio como lo que estaba pensando Soho. Tal vez solo quería vivir una vida buena y pacífica. El servicio de apacacoches era relativamente tranquilo cuando Katie no conducía. Suenas como mi mamá. También, te vistes un poco como ella también, le dijo Katie a Soho. Ellos se rieron. Eso es lo que todos los 20 añeros quieren escuchar, dijo Wanda. Corte a Katie y Shanky caminando de regreso a casa. Ambos intentaron convencer al otro de que no huyan de la edad adulta y que tenían trabajos que les gustaban. No, ser adulto significa que estás constantemente huyendo de la edad adulta antes de aceptar que finalmente eres un adulto cuando ves a todos tus amigos de la universidad casándose y teniendo hijos, dijo Rodei. Shanky quería marchitarse y morir por dentro ante la idea de que sus amigos se casaran y tuvieran hijos. Sentía que eran demasiado jóvenes para lidiar con cosas como esa. A pesar de que estaba viendo a su yo de 25 años, que era una edad perfectamente respetable para casarse, todavía eran niños, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Creías que el servicio de apaca coches es fácil? Dijo Katie. Shanky estuvo de acuerdo y dijo que era el trabajo más desafiante de todos, ya que necesitaban habilidades interpersonales y habilidades de conducción. Claramente es algo de lo que carecen algunas personas, dijo Bruce. El servicio de apaca coches sería muy difícil para Peter, ya que no tiene ninguna habilidad para conducir, bromeó Kate. Ni siquiera puedes conducir. Peter replicó. Al menos no he chocado un auto. ¿Por qué no puedes conducir? Shanky vestía una camiseta de la clase de 2017. ¿Clase de 2017? Sam dijo débilmente. Realmente se están volviendo más y más jóvenes en estos días. Mira el lado positivo, Sean tiene más de 18 años. Al menos no está en la escuela secundaria, dijo Bucky. Solo he salido de la escuela secundaria durante un año, dijo Shanky. Todavía es mejor que otras personas. Bueno, es casi medianoche. Tenemos el turno temprano. Probablemente debería ser responsable, vete a dormir, dijo Shanky. Peter, Kate y América se burlaron. Suena aburrido, dijo Kate. Sí, podemos ser responsables. Podemos hacer eso. Oh. Kate se desvaneció. Shanky sabía que terminarían en el club de karaoke, siempre terminaban en el club de karaoke. Corte a Shanky y Kate haciendo karaoke. Todos se rieron. El rostro de Wong se iluminó. Me encanta el karaoke. Casi tan bueno como participar en un club de lucha para ti, dijo Steppen. El karaoke y los clubes de lucha son dos buenas formas de aliviar el estrés, lo cual necesito después de ver lo que hicieron todas las variantes de Steppen y Wanda, dijo Wong. Steppen y Wanda hicieron una mueca. Un rato después, ambos estaban roncando suavemente en el club de karaoke. Es comprensible, el karaoke te quita mucha energía, dijo Wong. A la mañana siguiente, Shanky caminó por la calle y entró en un edificio. Había carteles para grupos de apoyo post-blip. Un cartel decía. Nunca ha habido un mejor momento para invertir en un seguro de vida. Se miraron escandalizados. Un mundo posterior a Blip está jodido, dijo Bucky. Clint tenía una taza que decía que Thanos tenía razón, dijo una taza. Siempre habrá bichos raros, dijo Rodei. Incluso con la mitad del mundo muriendo y volviendo, las corporaciones siguen siendo tan desvergonzadas como siempre lo han sido. Nunca se detienen, dijo Scott. ¿Crees que las personas recibieron un seguro de vida para los miembros de la familia y luego tuvieron que devolverlo cuando regresaron? Bruce se preguntó. Oh, mierda, dijo Sam. ¿Cómo empiezas a probar que en realidad están muertos? El maestro de Peter dijo que su esposa lo dejó y fingió parpadear, dijo Wanda. Peter hizo una mueca. El señor. Arrington compartió demasiados detalles sobre su vida personal. Shanky se quitó los zapatos cuando la madre de Kathy lo dejó entrar al departamento y le ofreció el desayuno. Shanky no entendía a las personas que no se quitaban los zapatos antes de entrar a una casa. ¿Quieren que su casa se ensucie? La señora Chen le dijo a su hijo adolescente, Ruiwa, que se suponía que él ayudaría a su padre a abastecer la tienda, pero él se quejó de que no podía trabajar con el estómago vacío porque le dolían las piernas. Todos se rieron. Típico adolescente, dijo Clint, exasperado. Tal vez Sean pueda ayudarlo en lugar de simplemente aparecer todos los días para comer nuestra comida, dijo Ruiwa, mirando a Shanky. Pero es una comida tan buena, bromeó Shanky. Estoy feliz de ayudar. No, es el trabajo de Ruiwa, déjalo hacerlo. Shanky realmente estaba feliz de ayudar a los Chen con cualquier cosa. Lo recibieron en su casa y lo trataron como a una familia. Era lo menos que podía hacer. Shanky saludó a la abuela de Cathy y se sentó a su lado, pero ella dijo que ese asiento era para Wagon. Shanky se disculpó y se movió a otro asiento. Pensativos, notaron los vengadores. Este año recibirá todas sus cosas favoritas para el día de muertos, dijo la abuela de Cathy. ¿Estás seguro de que a Wagon se le permite llevar Funyuns y cigarrillos al más allá? Preguntó Shanky. Ellos se rieron. Él puede tomar cualquier cosa. El año pasado puse una botella de whisky en su tumba, y ya no estaba a la mañana siguiente. De alguna manera, no creo que haya sido el abuelo quien bebió la botella, dijo Carol con ironía. La abuela de Cathy sabía que los niños pensaban que era una tontería, pero Cathy lo negó. Solo sabemos que Wagon hubiera querido que siguieras adelante y disfrutaras de tu vida, dijo Cathy. La señora. Chen dijo que seguir adelante era una idea estadounidense y Cathy le recordó que ella era estadounidense. ¿Cathy es de segunda generación entonces? Wanda le preguntó a Shanky, quien asirtió. Yo también soy de segunda generación, supongo, dijo Steve. Pero la inmigración de entonces y la inmigración de ahora son completamente diferentes. La señora. Chen le preguntó a Shanky si Cathy se postuló para algún trabajo nuevo esta semana y él dijo que a ambos les gustaban sus trabajos. Es solo esa crisis mental que tienes a los 20 cuando no tienes idea de lo que estás haciendo con tu vida y entras en pánico a cada paso, dijo Sam. Wagon no se mudó aquí desde Hunan para poder estacionar autos para ganarse la vida, dijo la señora. Chen. Bucky se rió de alegría. Eso es exactamente lo que solía decir la mamá de Steve. Simplemente reemplacen Hunan con Irlanda y estacionen los autos para recibir una paliza. Steve dejó escapar un suspiro de sufrimiento. Bueno, en ese sentido, creo que vamos a perder nuestro autobús, dijo Cathy, levantándose. Siento que esta es una conversación diaria entre ellos, dijo Carol. Lo es, estuvo de acuerdo Shanky. Cathy se disculpó por su trabajo inaceptable y por tratar de disfrutar su vida, pero prometió que algún día los enorgullecerá. Shanky besó la cabeza de Waipo y ella agarró su chaqueta. ¿Cuándo se van a casar ustedes dos? Waipo, solo somos amigos. Shanky se resistía a la idea de casarse mientras todos los demás se reían. Shanky y Cathy viajaban en el autobús. Cathy señaló a una niña, Yuchen, que estaba escribiendo un trabajo de investigación en el autobús, y dijo que era exactamente la hija que su madre deseaba que saliera de su vagina. O tal vez procrastinó, así que tiene que trabajar en el autobús en el último minuto, porque ese soy yo, admitió Peté tímidamente. ¿Estás planeando quedarte en Nueva York para ir a la universidad? Porque yo sí, le preguntó Cate. Sí. Genial, eres un año mayor que yo, pero seremos compañeros de cuarto cuando llegue a la universidad. Pedro parpadeó. ¿Qué? ¿Vamos, de verdad quieres pretender ocultar tu identidad a un compañero de cuarto que no sabe que eres Spider-Man? Buen punto. Ned planeaba ir al MIT, así que ahora no tenía amigos con los que compartir la habitación en Nueva York. Sam y Bucky tomaron nota mental de nunca poner un pie dentro de ese apartamento. Un agente de Ten Rings, Gowley, se acercó a Shanky. Dame el colgante y nadie saldrá lastimado, dijo en mandarín. La atmósfera alegre desapareció instantáneamente. La sangre de Shanky se heló. ¿Su papá lo encontró? ¿Cómo lo encontró su padre? ¿Tiene esto algo que ver con la postal? Un agente de los Diez Anillos, gruñó Tony, mirando a Gowley. ¿Por qué quieren el colgante? La mamá de Sean se lo dio, dijo Scott. Shanky trató de jugar hasta que Gowley trató de agarrar el colgante. Shanky lo empujó y dos agentes lo agarraron. El temor se formó en el estómago de Shanky. No tenía un buen presentimiento sobre esto. Shanky dijo que no quería problemas, lo que provocó que Gowley exigiera el colgante nuevamente. Shanky se preguntó por qué su padre quería recuperar el colgante ahora y no en los años anteriores. Tienes al tipo equivocado. Parece que puede pelear. Vamos, hermano. Dijo Kathy. Todos resoplaron mientras Shanky no podía evitar divertirse. Teniendo en cuenta que solía ser un operativo de Ten Rings, creo que puede pelear, dijo Rodei. Gowley empujó la cara de Kathy. El rostro de Shanky se oscureció. Shanky respiró hondo y golpeó a Gowley, lo que provocó que volara hacia atrás. Las cejas de los Vengadores se alzaron, impresionadas. No estabas bromeando cuando dijiste que podías lanzar un puñetazo, dijo Sam. Kathy miró a Shanky, sin palabras. ¿Estás bien? Le preguntó a ella. Los hombros de Shanky se hundieron. Nunca quiso que Kathy supiera sobre su pasado. Estaba avergonzado de ello, pero ¿quién no lo estaría? Asesinó a un hombre. ¿Kathy no lo sabía? Preguntó Wong. No, quería un nuevo comienzo, y eso significaba dejar todo eso atrás. Los agentes de Ten Rings agarraron a Shanky, quien rápidamente los derribó. Mierda, tienes que enseñarme a pelear así, dijo Peter, asombrado. Tengo un cinturón negro y puedo pelear bastante decentemente, pero no así. Kathy exclamó. Claro, sí. Puedo enseñarles chicos, dijo Shanky debilmente. Peter y Kathy sonrieron. Tus golpes son geniales, pero creo que los míos son más geniales, dijo America. Eres el único que puede empujar a alguien a otro universo, dijo Steppen. Yo, ¿qué pasa, todos? Es su chico Clef, viniendo hacia ustedes en vivo en el autobús, dijo Clef, transmitiendo en vivo la pelea en su teléfono. Peter se sorprendió al ver a Clef. Oh, es Clef. Solía darme perritos calientes gratis una vez que hice una voltereta para él, lo cual fue genial. ¿Se mudó a San Francisco? ¿Por qué se mudó de Nueva York? Me pregunto por qué, Clint dejó escapar un grito ahogado exagerado, tal vez sea por las múltiples invasiones alienígenas o los extraños demonios que aparecen en Nueva York. Sí, eso tiene sentido. San Francisco tiene a Scott. También están pasando cosas raras allí, dijo Bruce. No tan raro como Nueva York. Scott se defendió mientras Shanky asentía. Transmitir la pelea en vivo no es la mejor idea en este caso. Sean necesita mantener un perfil bajo porque Wenwu ya lo persigue, dijo Natasa. Shanky se congeló. No quería volver a la sede de Ten Rings. De hecho, tomé un poco de artes marciales cuando era joven, así que intentaré calificar esta pelea a medida que avanzamos, dijo Clef. Le doy a la pelea una A, dijo América. Mientras tanto, Shanky seguía luchando contra los agentes de los Diez Anillos. Golpeó la cabeza de un agente contra un poste y le sonrió a una chica. Este no es el momento para coquetear, dijo Tchaya. El rostro de Shanky se sonrojó de vergüenza. Shanky saltó y noqueó a dos agentes con los pies. Los Vengadores mayores se miraron entre sí, extremadamente impresionados. Podían ver por qué Watu pensó que Shanky podría ser un miembro potencial del equipo. Luchó mejor que la mayoría de ellos, si no todos. Si mostraba alguna cualidad o característica que mostrara que sería una buena opción para los Vengadores, sería una decisión fácil si dejarlo unirse o no. Hubo ligeros aplausos de los pasajeros. Hubo fuertes aplausos de Kate, Peter y América. Kate se quedó boquiabierta. Mierda. ¿Quién eres? Dijo, débilmente. Las manos de Shanky estaban sudorosas. Kathy todavía lo aceptaría si supiera la verdad sobre quién es él realmente. No quería que ella se viera arrastrada a su drama familiar. Al menos Kathy se enteró de una mejor manera que mi amigo Ned. Me hice quedar como un tonto, dijo Peter. Siento que haces eso por ti mismo, ya que haces que la gente piense que salen telarañas de ti, dijo América. Solo tú crees que las telarañas salen de mi trasero. Te haces llamar Spider-Man, amigo. La gente se llevará una impresión equivocada. Razor Fist se levantó de su asiento y caminó hacia Shanky. Shanky entrecerró los ojos hacia Razor Fist. ¿Quién era ese? Ese es un tipo de gran apariencia, dijo Scott. ¿No acabas de ver a Sean derribar a todos esos tipos? Kate dijo. ¿Tienes esto, hermano? Clef dijo, alentador. Razor Fist activó su navaja. La boca de todos se secó al ver la navaja. El pánico estalló en los ojos de Shanky. Tenía que mantener a salvo a Kathy y al resto de los pasajeros del autobús, ya que era su culpa que los diez anillos estuvieran allí. Oh, uh, quizás Sean debería esperar refuerzos. Kate sugirió. Él no tiene respaldo, dijo Thor. Mi culpa, se disculpó Clef. Kate también perdió un poco de su confianza en Shanky, pero en su defensa, ese era un tipo enorme y musculoso con una navaja gigante por brazo. Razor Fist cortó su hoja hacia Shanky, quien se agachó para evitar la hoja que accidentalmente destruyó los frenos del autobús. Sus ojos se abrieron con alarma. Oh, esto no es bueno, dijo Tchaya. Y para empeorar las cosas, San Francisco tiene un montón de pendientes, por lo que la gravedad hará lo suyo hasta que el autobús se estrelle, dijo Scott. Sería bueno que Ant-Man apareciera en cualquier momento para volverse gigante y detener el autobús, dijo Shanky. Llámame la próxima vez que estés en un autobús en movimiento con los frenos dañados. Razor Fist siguió atacando a Shanky, quien usó la computadora portátil de Yuchen para defenderse, lo que provocó que se partiera en dos. Todos hicieron una mueca y Shanky la miró con aire de disculpa. Pobre niña. Estaba trabajando muy duro en su trabajo de investigación. Espero que tenga una copia de seguridad, dijo Bruce. Shanky pateó Razor Fist hacia la mitad trasera del autobús. Y será mejor que se quede allí, se quejó Tony. ¿Qué diablos está pasando? Preguntó Kathy. ¿De verdad quieres hablar de esto ahora? Dijo Shanky. Probablemente tenga que explicar algunas cosas, pero puede esperar hasta que el gigante Razor Fist se haya ido, dijo Shanky. El autobús estaba fuera de control. El conductor chocó accidentalmente contra un automóvil, golpeándose la cabeza con el volante y cayendo inconsciente. Se cayó de su asiento y cayó al suelo. Sus cuerpos se helaron de miedo. Oh, no, dijo Clea. Esto tenía que pasar, dijo Shanky, extremadamente exhausto. Tu suerte no es buena hoy, dijo Thor. Razor Fist atacó a Shanky nuevamente, quien lo derribó. Shanky se subió al asiento del conductor del autobús para controlarlo. Alguien más debería conducir mientras Shawn se asegura de que esos muchachos se mantengan alejados de los demás, dijo Steve. Razor Fist corrió hacia el frente y trató de agarrar el colgante mientras apuntaba su espada a la garganta de Shanky. Todos quedaron sin aliento al ver la hoja cerca de la garganta de Shanky. Tony frunció el ceño. ¿Por qué Wenwu quiere tanto el colgante? Si Wenwu quería el colgante, esperaba que no lo consiguiera. Las cejas de Shanky se fruncieron. Su mamá le dijo que el colgante lo ayudaría a encontrar el camino a casa cada vez que se sintiera perdido, pero pensó que eso era algo sentimental. ¿No fue así? Kathy golpeó una boca de incendios en la cabeza de Razor Fist, lo que provocó que se tambaleara hacia atrás y dejara que Shanky lo atacara mientras Kathy tomaba el control del volante. Shanky miró a Kathy con asombro mientras todos los demás la miraban impresionados. Razor Fist necesita ser expulsado del autobús. Sobrevivirá, mira el tamaño de él, dijo Loki. Shanky y Razor Fist continuaron peleando con Razor Fist, casi apuñalando la entrepierna de Shanky. El corazón de Shanky dio un vuelco al ver lo cerca que había estado Razor Fist. Shanky torció el brazo de Razor Fist, haciendo que su espada partiera el autobús por la mitad. Notó que el autobús apenas se mantenía unido. Shanky hizo un sonido de comprensión. Sabía exactamente lo que podía hacer para alejar a todos los pasajeros de Razor Fist. Los vengadores mayores prestaron mucha atención a lo que estaba haciendo Shanky. ¿Cuál era su plan? Shanky saltó al exterior del autobús. Estás loco. Esteban gritó. Nadie sabía cómo actuar cuando estaba en un vehículo en movimiento. Razor Fist rompió la ventana y trató de agarrar a Shanky. Kathy giró el autobús haciendo que Razor Fist retrocediera. Uh, las terribles habilidades de conducción de Kathy están siendo útiles, dijo Shanky. Está haciendo lo mejor que puede, dadas las circunstancias en las que se encuentra. Hay un hombre gigante con un brazo afilado y los frenos han sido cortados y están en una pendiente. Wanda señaló. Steppen agradeció que el autobús no estuviera cerca de un acantilado, aunque una pendiente no fuera mejor. Los vehículos eran amenazas. Shanky saltó a la parte superior del autobús, se deslizó por la parte superior y se acerró a él mientras golpeaba el vidrio. Abre la puerta por favor. Los vengadores miraron a Shanky con incredulidad. ¿Qué talento tenía este tipo? Clint lo recordó a él y a Kathy haciendo algo similar en el metro cuando la mafia del Chandan los perseguía, pero de una manera mucho menos elegante. Kathy abrió la puerta y Shanky entró de un salto. La parte de atrás está a punto de irse. A mi señal, gire a la derecha, dijo. Es difícil deshacerse de la parte trasera del autobús, dijo Tony al darse cuenta. Elegante. ¿Qué señal? Kathy gritó. Shanky respiró hondo mientras luchaba rápida y brutalmente contra los agentes de los 10 anillos, sacándolos a patadas del autobús en movimiento. Los ojos de todos se abrieron mientras Shanky apretaba la mandíbula. Odiaba verse peleando así. Tony y Rodrino se inmutaron al ver morir a los agentes de Ten Rings. No iban a perder el sueño por eso. Sean se estuvo conteniendo todo el tiempo, dijo Pedro, atónito. Oh, sí, definitivamente tienes que enseñarme cómo hacer eso, dijo Kathy, muy impresionada. Steve y Bucky miraron a Shanky. Querían entrenar con él solo para ver de qué era exactamente capaz contra un supersoldado entrenado. Shanky sometió a Razor Fist y les gritó a los pasajeros que llegaran al frente del autobús. A los vengadores no se les escapó que Shanky estaba priorizando a los pasajeros. Tú y tu hermana se merecen lo que viene, gruñó Razor Fist. El rostro de Shanky se oscureció. Sin embargo, estaba un poco confundido acerca de dónde estaba Shialing. Por la forma en que habló Razor Fist, sonaba como si ya no estuviera con su padre. Si ella no estaba con él, entonces, ¿dónde estaba? ¿Dónde está tu hermana? Preguntó Vision. China, respondió Shanky en un tono tenso. Al menos esperaba que ella todavía estuviera en China. Todos los demás entendieron claramente que la hermana de Shanky era un tema delicado al igual que su padre. Shanky tiró de un cable, solicitando una parada. Kathy dio un giro brusco, lo que provocó que el autobús se partiera por la mitad con Razor Fist en la parte trasera del autobús mientras Shanky saltaba hacia el frente. Hubo un suspiro colectivo de alivio. Finalmente. Rodei exclamó. Shanky no está mejorado, solo está muy bien entrenado como Natasa, señaló Buki. Probablemente incluso mejor que yo, admitió Natasa, lo que provocó que Shanky se ahogara. Kathy se estrelló accidentalmente contra un camión de basura y atropelló a una docena de autos. Oh hombre, he hecho lo mismo, dijo Scott. Una pausa. También convertí un par de cosas en tamaño gigante. San Francisco debe estar harto de ustedes ahora, dijo Carol. Solo tienen a Sean, Scott y Ope. Imagina lo que está pasando en Nueva York, dijo Steve. Con razón Clef se mudó, dijo Stephen. Se mudó de Nueva York y se metió en este lío en San Francisco, señaló Peter. Una pasajera casi se cae del autobús, pero Shanky la atrapó. El color desapareció de sus rostros. Kathy gritó mientras continuaba atropellando los autos y destruyéndolos, deteniendo lentamente el autobús. Todos se estremecieron ante el daño. Tony frunció el ceño. Es culpa de los diez anillos. Ellos son los que decidieron enfrentarse a Sean en un autobús en movimiento. Shanky se dio cuenta de que su colgante de jade había desaparecido. Mientras tanto, Razorfist miró el colgante de jade de Shanky en su mano. El corazón de todos saltó a sus gargantas. No, Shanky se apagó, congelado por el pánico. Agarró su colgante de jade. Todo eso y Razorfist todavía tiene el colgante, dijo Bruce. Shanky no sabía qué estaba pasando exactamente, pero todo lo que sabía era que tenía que llegar a Shieling antes que su padre.